Los síntomas del desprendimiento de retina pueden ser algo sutiles, como la aparición súbita de moscas volantes en el campo de visión o la aparición súbita de destellos luminosos. Todo paciente que presenta estos síntomas debe consultar a tiempo, porque si hacemos un diagnóstico oportuno del desgarro o del desprendimiento de la retina, los resultados son más efectivos. ¡Gracias!